Los programas de los viernes con los pastores Roberto y Nancy Tinoco se convierten en vivo y a todo color Este 26 y 27 de mayo en el Salón Los Rosales, en el kilómetro 18 de la carretera Juárez, a las 7 de la tarde 250 pesos por matrimonio, incluye cena y desayuno Prepara tu casa de campaña, cualquier información 423-24-19 Para mí, puedo sentirte si no estás